Siento que por mucho que venga a rogarte, a suplicarte, a resignarse, que quizás no va a poder aceptarlo. Siento que en verdad tu decisión es irreversible. Es lo que estoy sintiendo por las cartas que salieron. Sin embargo, te invito a que veas el video para que puedas comprender lo que te quiero decir. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Hola, espero mis divinos, mis divinas, ¿cómo están? Divinos antes que nada, ¿verdad que sí? Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para todos ustedes. Piensa bien en tu persona especial, invoca a tu persona especial, esté en el tiempo que esté pasado, presente, alguien nuevo que estés conociendo, o quizás el amor, pues si no tienes amor ahorita, esperemos a ver qué pasa con el amor. Bueno, vamos a ver entonces lo que nos hablan las cartitas. Vamos. Todas estas cartas que voy a sacar son cartas que son de esa persona para contigo. Cómo está ahorita, qué siente, qué piensa, qué posibilidades hay de que regrese o que no, qué le puede estar faltando, qué le puede estar ocasionando un bloqueo para volver o para no volver, etcétera, etcétera. Ahora, empezamos primero que nada, pues, con la trama, ¿no? Qué tristeza. Ay, vale. Imagínate tú esta carta, ¿no? Eh, autodudas que tiene esta persona, eh, digamos, lecciones karmáticas que está padeciendo esta persona. Siente que a lo mejor lo que hizo ahora lo está pagando. Siente que quizás eso es parte, pues, el juicio le ha estado hablando y lo metió en juicio. Pues, digamos, la justicia divina, el juicio divino le está llegando a esta persona y por eso ahora es que está con esta tristeza. No lo sé si fue que ya te habló y tú le dijiste nanay, nanay, puede ser. Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por el príncipe, vamos a empezar por el final. Probablemente esta persona ahora llorando en cada esquina porque quizás le dijiste, le diste un no rotundo, le mandaste, lo despachaste, le mandaste a freír espárragos y ya algo pasó aquí, alguna situación. Quizás porque a lo mejor ya tú no quieres nada con esa persona y te tocó a ti decirle, no, pues, ya yo no quiero nada, no te quiero, yo me voy a ir, no te quiero. Y ahora esta persona llorando muy fuerte, llorando muy, no fuerte, llorando triste, muy triste, lágrimas de, 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 a recordarte, lágrimas que le, le dan, que le llegan, que le salen desde el corazón, yo diría, ¿no? Esto es fuerte, el juicio cuando sale invertido no es llorar nada más, es llorar con un dolor muy grande, es llorar con un arrepentimiento, con, con, como queriendo echar el tiempo para atrás y que esto no se hubiese dado. Cualquier cantidad de cosas, te digo, y es un arcano mayor, por cierto. Ay, 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 no quiero estar en los zapatos de esa persona, sinceramente. Vamos a ir sacando cartas. Mira cómo está. Lo que sí tiene claro es una cosa, tiene claro los sentimientos que tiene, tiene claro que la tristeza que tiene es muy grande, tiene claro que verdaderamente, aunque no te vaya a llamar o aunque no te pueda llamar porque ha sido tú quien le ha puesto, como decir, ese, ese vidrio blindado entre tú y esa persona porque se ve que el nido aquí se echó a perder, se, se, se dañó. Esto, esta persona lo tiene bien claro con estas dos cartas, sí que te lo digo. Y de paso, tiene en su mente, porque la tristeza no le deja, esta tristeza es muy grande, no le deja. Esta persona tiene en su mente la gran idea de vestirse, como siempre digo, con su energía, Jan, y venir a dar el primer paso. Esta persona es la que piensa dar el primer paso. No está esperando que seas tú porque sabe que no vas a ser tú. Lo tiene claro, sabe lo que hizo, sabe lo que esto significa y entonces no lo tiene, no, lo tiene claro, pues sabe que no le vas a llamar, sabe que esta, esta, esta relación se terminó. Aquí, aquí, aquí lo que hay es una infelicidad tremenda que tiene esta persona y vamos a decir así, perdió la idea, perdió muchas cosas, no sabe ahorita qué hacer, cómo ubicarse, piensa de una manera y piensa de otra, lo tiene, está bastante frustrada esta persona emocionalmente y sentimentalmente. Pero lo que sí tiene claro es una cosa, sabe que realmente te ha perdido y te quiere, sabe que esa ruptura le ha costado muy duro y sobre todo el nido. Esto puede ser alguien que vivía contigo o que tenían familia, ustedes, y ahora está extrañando hasta la mascota, pues, te diré. Llora hasta por la mascota, con eso te digo todo, claro que sí, la mascota es parte de la familia, por supuesto que sí. Vamos a seguir sacando cartas, mira lo que hay en su corazón, ¿sabe lo que hay en su corazón? Nada más y nada menos que esto. Sabe muy bien, oh, la, 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 oh, ya, 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 esto está tremendo, ya entendí por qué esta persona no está contigo. Hizo algo con alguien, tuvo una, un desliz con alguien, aquí lo estamos viendo y ahora lo que hay es una gran inseguridad aquí en esta situación. Hay una gran inseguridad después de lo que hizo. Esto es lo que lo tiene a esa persona, la tiene esa persona con esta gran tristeza, que sabe que cometió un gran error, un gran delito y que a lo mejor eso va a ser probablemente imperdonable, ¿entendés? Porque te dejó con todo, te dejó entendiéndote, te dejó, a lo mejor hasta te sacó de su vida, te sacó hasta de su casa, probablemente. Y ahora mira cómo está esta persona que no puede más. Fíjate, mira lo que quiere, quiere nuevos comienzos contigo, nueva relación otra vez contigo, un nuevo romance contigo, una gran, gran esperanza, yo diría, dentro de todo de querer volver y viene a pedirte perdón. Aquí lo estamos viendo. Se baja de su altar para venir a pedirte perdón esta persona, ¿no? Y está esperando quizás el momento más adecuado para que empiece, para darse esto. Estas dos cartas están muy relacionadas. La carta del caballero de pentáculos que está esperando el momento también adecuado, pero sí va a dar el primer paso. Y aquí, como carta central, está esperando quizás el momento adecuado para, para, aquí dice, cosas que comienzan para una, una fructificación. O sea, un trabajo fuerte que ha hecho esta persona y que está esperando los resultados. Es alguien que quizás está haciendo todo su esfuerzo para que estos frutos se den. O sea, estos frutos que se den es que tú le vuelvas otra vez a dar la oportunidad. Porque sí fue por una infidelidad. Y aquí la estamos viendo. No fluye esta persona. En verdad, mira cómo le salen cartas de arcanos mayores. No fluye esta persona, pero a la larga va a tomar una decisión. No fluye y esta persona se restringe, se atrapa en su propio bloqueo, se bloquea completamente con muchísima ansiedad y sobre todo con miedo y terror a que tú le vayas a decir que no. Eso sí es verdad que lo dejaría o la dejaría como quien dice en plena bancarrota. Ahora, si tú le dijeras absolutamente no, si tú, si tu decisión fuera absolutamente no, esta persona se moriría de la desesperanza. Yo te diría porque en verdad sabe y mira, 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 mira el temor que tiene esta persona que venga el caos y la destrucción. Y en eso está esta persona ahorita. Así que te lo digo. Mira, aquí está regresando. Aquí me lo dicen ya como 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 consejo o advertencia. Esta persona va a venir muy a pesar de todo. Lo que no veo claro es que tú le vayas a perdonar porque veo aquí la torre. Vale, entonces no lo sé si tú le vayas a dar un perdón a esta persona. Mira, viene toda como decir deshilachada, viene toda despeinada, viene toda ajada. Yo diría toda completamente sin fluir de estancada con ese ciclo que le tuvieron que dar ese cambio de ciclo que tuvo que hacer obligatorio porque verdaderamente fuiste tú quien tuvo que tomar la decisión. Muy probablemente, no después de lo que hizo. Y esto fue aquí algo duro, algo que a lo mejor tú a lo mejor tú ni siquiera lo que no te perdonas es con quién pudo haber sido infiel esta persona. Te lo digo, no esto es de marca mayor. Yo no sé si tú le vas a dar el beneficio de una oportunidad. Esta persona te va a rogar, te va a suplicar. Aquí la estamos viendo queriendo regresar, pero una cosa es que quiera regresar esta persona y otra cosa es que tú le quieras dar la oportunidad. Estoy viendo esto bastante duro y bastante difícil. Esta persona va a llorar, va a sufrir. Esta persona no se va a olvidar más nunca de ti. Sabes, así ustedes no vuelvan. Esta persona no se va a olvidar más nunca de ti. Sabes que cometió un error y eso le está costando, pero grande. Porque quizás a lo mejor cometió un error, una resbalada que se dio, algo que hizo. Pero esa persona todavía tenía sentimientos por ti y ahora se dio cuenta de todo lo que está pasando. Dios mío querido de mi vida. Vamos a ver aquí qué te dicen estas cartas, estos oráculos. A ver qué te dicen. Y dice, amor verdadero, ahora está sintiendo esta persona, ahora está dándose cuenta esta persona. Tarde quizás, no lo sé, que esto es, que tú eras su amor verdadero. Ay, mira, de estas historias tengo yo un, bueno, un libro completo de estas historias. Que después de que hacen, que deshacen, después de que se van sin saber lo que, como los niños chiquitos que están en peligro y no saben que están en peligro y se ciegan y agarra y se van con esa persona que les está, como decir, les está bailando la danza de los siete velos. Entonces, ¿qué pasa? Que viene y pasa lo que pasa, pues. Se dan cuenta cuando se despiertan y caen, alguien le hace así. ¡Despierta! Despertaron y se dieron cuenta que perdieron todo. Perdieron hasta el modo de caminar, pues. Vamos a ver qué otra cosa te dicen. Tu ex tendrá que resignarse y no podrá soportarlo. No sé, pero me está oliendo, estoy sintiendo, me está dando la impresión de que tú, con tu carácter también fuerte y, vamos a decir, verraquero, quizás a lo mejor tú no le quieras perdonar. No lo sé. Siento que te hirieron en el amor más profundo, en lo más, lo más, lo más profundo y no cabe perdón. Pareciera, no sé, me da la impresión. Vamos a ver qué otra cosa te dicen aquí las cartas. Pero yo no pienso lanzar cartas para ti porque esa decisión es tuya y nada más que tuya. Yo solamente te estoy diciendo lo que esta persona está por hacer. Vamos, pues. Sueltas y ahora mira cómo fluye. Claro, claro, es que tú has soltado. De eso no hay ninguna duda. De eso no queda la menor duda. Quizás a lo mejor en el corazón tuyo, muy adentro, tú todavía tengas cierto sentimiento porque no es tan fácil. Tú quisiste mucho esta persona, pero tú estás anteponiendo, anteponiendo tu dignidad, tus valores y tus respetos. Y eso es lo que esta persona no ha podido luchar contra eso. Te estás poniendo donde te tienes que poner, en tu altar. Y ahora esa persona, como un perrito cuando le pisaron una pata, va a tener que venir a buscarte. Así que veo acá la persona a regresar. Aquí la estoy viendo. Pero lo que no estoy viendo muy claro es si tú le vas a aceptar de nuevo. Vamos a sacar ahora tu mensaje, un mensaje de los oráculos para ti, los mensajes morados. Y vamos a ver ahora qué te quieren decir. Esta carta sí es la única que es para ti, directa, que no tiene nada que ver con esa persona. Sí tiene que ver, pero no la manda esa persona. Son los oráculos que te lo mandan directamente, tus guías, pues. Vamos. Y dice, regresará cuando ya tú no le quieras. Y hay el detalle. Ya yo sentía, lo sentía desde hace rato. No es que será para todos, no es que será para todos. Algunos estarán dispuestos a aceptarle. Pero creo que aquí hubo una gran, pero una gran decepción. Una decepción tan dura que te rompió el alma en mil pedazos. Te dio la madre esta situación. Y ahora, pues, por supuesto, te está costando mucho tener que darle esta oportunidad a esta persona. Quizás porque de la manera en que te lo hizo o con quien te lo hizo, es imperdonable para ti. ¿Entiendes? Entonces, todo te lo digo así porque como yo estoy viendo aquí la torre, yo no puedo obviar la torre. ¿Me estás entendiendo? No puedo obviarla. Así que vamos a ver aquí, aquí hay confusión, revelaciones, aquí hubo quizás divorcio, puede haber aquí un divorcio, puede haber aquí expectativas, traumas, cualquier cantidad de cosas aquí de la parte de esa persona para contigo. Así que estoy viendo que esta persona no quiere que esta torre se incendie, no quiere. Está buscando la manera de aunque sea soplando esa candela, se acabe esa candela, buscando bomberos por donde quiera para apagar esa torre. Pero yo creo para muchos de ustedes que esto es irreversible. Así que ahí te estoy dejando pues con esa lectura, no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.